likes por este vídeo que se viene lo va a salvar de muchas cosas buenos días bueno voy a aprovechar aquí que me tocó el día libre para hacerle este vídeo me compró esta cámara y como siempre uno necesita saber si la cámara va a estar bien y se ha preguntado cómo hacerle pues ahora le voy a enseñar una manera fácil para que usted la instale ya sabiendo que va a estar buena o si no regresarla porque eso es lo que tenemos acá que podemos hacer eso pero como es difícil según uno hacerlo ahora le enseño cómo hacerlo usando un transformador de 120 a 12 que lo va a traer a la a la corriente del carro y un televisor o sea que lo puede chistar la casa y después sólo llega usted y comenzamos y vamos a recibir la cámara la puedo poner a un hoyo porque la compré así porque la que la tengo una razón 2011 y pierde un espacio después puede ser un vídeo enseñando eso y ahora la quiero poner en el banco y aquí viene el cable de poder la corriente por supuesto la cámara el cable que va hacia el monitor estéreo del carro en este caso voy a la tele porque vamos a hacer el chequeo y qué bueno esto esto trae uy como pensaba comprar esto para quitar los clips del carro y para jalarlos los los moldes sin lastimarlos buena idea trae un pedazo de tape no para esto no creo usar tengo el tengo el profesional pero buena idea y gracias gracias por eso trae para abrir el hoyo no sé si trabajará pero para tocar la cámara yo creo que mejor voy a usar el mío pero o lo pruebo en un taja de plástico primero porque el bumper es de plástico para hacer la conexión y trae por si uno lo quiere poner encima de algo sólo si se le pone en esta parte de alba atrás y esto se mete en ese hoyo y buscando lo que esté arriba o hasta atrás de donde ponerlo para arriba para abajo vamos a probar a lo que tenemos como dije voy a usar un transformador de 12 a a bajo voltaje en este caso usé este que tenía ahí de un router de internet y sabiendo que es el que es de bajo voltaje eso es muy importante tiene que saber más o menos uno que está haciendo también porque no va a tomar la unidad así que yo sabiendo que ese es el voltaje el adecuado voy disculpen que estoy haciendo enredado lo estoy haciendo yo solo aquí por el corte después de esto ya lo peleé para avanzar porque el video no me cala porque hay gente que se queja que el video está largo pero también tiene que explicar o si no el video no va a quedar así y que beneficio tiene tiene pero bueno no me quedo pero tampoco con me ahí voy a peladora para pelar los cables va a ser aquí en la más chica la más chiquita ahí pelarlo ya extendí el cable una de las puntas se queda aquí porque va a ir hacia la cámara y la otra punta va así antes de la interrupción aquí de mi canino de firulay una punta va hacia la tele y la otra punta va hacia la cámara así es que vamos a buscar la tele y le digo donde se conecta pues aquí la tele tiene para todas estas conexiones para los componentes el que va para y ahora vamos a enfocar en el que tiene el tronquito amarillo el tronquito amarillo se fijaron atrás dice AB que dice para audio para si no perdón para video uy que paso que paso para video entonces hay que fijarse muy importante en cual lo metió porque ese es donde va a buscar en el control la publicidad que está ahí vamos a tener acá este es el mismo que va hacia el monitor del stereo pero en este caso no lo vamos a extender todo porque solo es para hacer aquí la prueba bueno este esta otra punta se mete en la parte en la parte femenina digamos bueno en ingleses female en español pues sería el que recibe aquí mira este el macho la hembra mujer o como se diga ahí esta como lo dije disculpen pero lo estoy haciendo solo ahora muy importante este es el que le da la energía a la cámara en eso vamos a usar esta pieza que viene de de fábrica de la con la cámara y esa se mete aquí ahora para quedar un espacio vamos a soltarlo de aquí lo extendemos porque necesitamos espacio para llevarlo a donde está la corriente ojo en este caso viene ya pelado que bien ajá no se me pelaron cuando lo jale de ahí lo abrimos un poquito para saber lo que estamos haciendo y ahora muy importante que viene esta aplicación el cable rojo voy a conectar con este que tiene toda la línea que tiene esta línea gris y el cable negro lo voy a instalar en este que esta en negro 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 color y este en el que va gris ya instalé el negativo y solo voy a poner un parecido tape porque yo solo lo que quiero es aislarlo ahorita ya cuando se hace la conexión permanente ya le puedo poner conectores ya prensados crimper como crimpiados y lo mismo con el positivo muy importante aislarlo porque no queremos que ocurra un percance y se nos queme la cámara ustedes me entienden ustedes me entenderán ahí está ya tenemos la cámara conectada mira ahora y esto lo vamos a llevar hacia la corriente que en este caso lo tengo aquí mira voy a desocupar uno ok lo metemos en este momento ya la cámara conectada la cámara ya tiene ya está ya está ya está ya tiene energía pero ahora viene buscar en el input aquí en el input le dicen aquí donde busca uno y no si nos recordamos dijimos que va a estar en el AB vamos a buscar componente AB entre jajaja jajaja uuuu les parece uuuu el primero que ven este ¿tien? aaaaah disculpen pero este mi maleta ok si lo ponemos ahí y ahí está No hay pérdida Ya sé que la cámara funciona Tiene sus líneas Donde está el Para que ya uno pare porque hay peligro Donde más o menos La cámara que deseaba Y próximamente el video Donde la coloco A En donde debe de ir Como digo voy a enseñar el ejemplo Que la cámara Si uno la pone donde está la placa O donde viene originalmente Se pierde un pedazo Todo esto queda sin nada Y la línea empieza aquí para acá Así que Si les gustó el video denme un like muy importante Muy importante Y próximamente se vienen más videos Y ese Están pendientes de ese Saludos